Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota le gusta saltar, le gusta saltar, le gusta saltar, como le gusta saltar así, saltar así. Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota le gusta girar, le gusta girar, le gusta girar, como le gusta girar así, girar así. Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota mueve las manos, mueve las manos, mueve las manos, como le gusta moverlas así, moverlas así. Y la pelota salta y la pelota gira y mueve las manos, mueve las manos. Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota le gusta gritar, le gusta gritar, le gusta gritar, como le gusta gritar así, gritar así. Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota le gusta reír, le gusta reír, le gusta reír, como le gusta reír así, reír así. Yo tengo una pelota que está loca y cuando rebota le gusta reír, le gusta reír, le gusta reír, le gusta reír, le gusta reír. Y la pelota aplaude Y la pelota aplaude